Vamos contra mi amigo Guillermo, Guillermo Tell, Guillermo Pistolas, me cago en su puta madre, no me gusta nada el kill este y demás contra mano, no es un buen personal, es un buen matchup, porque el colega se va a dedicar a zonearme con todo lo que tiene, si le meto un salto, flash kick, y eso bueno, estaría bien, es un juego normal, pero en Street Fighter V y en el VI, por lo que sea, alguien al que le debe molar los marines americanos, Capcom, le ha puesto un ataque tan fuerte como la defensa, por eso sale siempre top tier, cabrón, no sé si sabéis, que el Drive Impact cuando absorbe una bola, pierde 6 frames por el camino, hay como un freeze de 6 frames, a ver si tiras la flash kick, no la tiras, perfecto, no la tiras, perfecto, ya tengo esquina, no, veis, cuando el Drive Impact se come un proyectil, se pierde 6 frames por el camino, entonces al que tira el proyectil le da tiempo recuperarse, es importantísimo eso, porque no se ve, no lo sabes, si no te lo cuentan, no lo sabes, ay, que he hecho, he tocado el botón en primera. Pasa para la esquina, ahora estoy en Burnout, pero no importa, Pasa para la esquina, ahora estoy en 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 la Salta, 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 salta Pues no importa, salto yo Joder, que suerte tuve ahí No, mal Cuando tiras ese golpe con el puño fuerte Tienes que tirar solo uno Y si ves que golpea, tiras al otro Tienes tiempo de sobra de lentes Eso es lo que no puedes hacer Porque es inseguro, como acabáis de ver Joder, que lento es la virgen No, no puedo hacer eso Y le tire un poco de recopil y sus ataques Pasa pa' la esquina Ahora sí que vas a tirar pa' la esquina No, no Vale Petallita, venga Puta mierda de salto Joder No vale la pena tirar Super, me va a ganar Tengo que parar Y acostumbrarme a que en la esquina está quieto Para que si salta en reaccionar Si no salta en reaccionar Porque tiendo Joder, tiendo a tirar ataques Sin sentir Nope Dios, como come la barra al mano esta Oh, es que tiene Joder, que cantidad de vida me voy a quitar No, no quería hacer eso Da igual que me hubiera matado Te lo comes Joder, me estoy cubriendo, tío No, no cuela No Y se muere Sí Uf, pensé que no salía Cuando haces el agarre este que golpea Si lo cancelas inmediatamente según lo coge con la mano Entra el super en combo Podría haber hecho el super normal Pero me querían Bueno, bien Ven Una Haré por la mitad Perfecto Eso es lo que menos me gusta de este juego Rave Rush es el quinto coño Seguido de patada baja Este golpe sí seguro No sé, lo hice por si cazaba a un Sonic Pero la verdad es que no vale la pena O sea, este combate va a durar lo que él tarde en entender Que si tiene un Sonic Boom y viene detrás Me folla Se equivocó Me regala una medalla Joder Vamos allá para allá Que mala suerte Tuve que tener un Sonic Boom en mi cara Joder Quiero decir, colar el agarre No, si este cabrón tiene Todos La mejor defensa del universo ¿Por qué coño sus golpes le dejan en positivo? No, es imposible tío Y como de dos hits te quita 12 frames supongo Es mucho mejor que yo Es un Platino 4 tío Y me va a ganar Simplemente porque el skill personaje no No hay nada que hacer Hago un dash y me lo como A veces no quieres hacer un dash A veces simplemente pulsas adelante Sueltas y pulsas adelante Y te el juego Hiciste un dash Y te estás Te estás vendiendo tú solo No quieres hacer un dash Simplemente has soltado el man A ver Hay que ganarte Una medalla Perfecto Es alto y neutral Es que ese salto y neutral Es lo que estropea el juego Ese salto y neutral Y esa mierda que me van a tirar ahora Das más patatas por abajo Es que eso es lo que estropea el juego Cuando cambien eso Este juego será jugable Eso y los controles Que son horribles No Te lo comes Con patatas Y guarnición Y ahora te hago así Por si tiras las No, no la tiraste Qué cabrón Joder, me caigo encima tío Nope Si fuera una persona Que jugase bien a este puto juego En ese puño medio Que le colé ahí Hubiera hecho un drive cancel Y matarlo Pero soy malo Como la peste ruin Perfecto No soy capaz de Ah No Deja de pulsar esa mierda Mira lo que me va a costar Es que me ha costado media vida tío Me ha costado media vida Vale Ahí le tenía que haber metido Mierda, mierda ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Joder, no vale para nada Tengo golpe para esquivar proyectiles Pero no vale para nada Me va a matar Eso, mira Es que es insoportable este juego Es insoportable Caigo detrás de él Tiro el super Que era invencible Lo cogía fijo Y no salió Siempre ese mismo problema tío No salen los supers Toma, Breje ¿Te gusta ser agachado? A mí también me gusta que estés No Para el suelo Tira la flash kick No la tiras Qué cabrón Ahora sí, ¿no? Seguramente no se muera A tu puta casa Yankee Ni tan mal Ya tenía que haber perdido El combat anterior Porque le hice exactamente El mismo jugado Solo que el super no salió ¡Ah!